Las recientes ejecuciones de campesinos y supuestos armados contra el gobierno del comandante Anil Ortega han alarmado a las organizaciones de derechos humanos y generado un ambiente de temor en las regiones campesinas del interior del país. Testigos de los hechos han señalado a miembros del Ejército de Nicaragua de participar en estas ejecuciones. Y para hablarnos de estos hechos y las acusaciones contra el Ejército, está con nosotros la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Muchas gracias, doña Blima, por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Estamos hablando de asesinatos de Andrés Serrato, de Félix Duarte y de Enrique Aguinaga. Este último se hacía llamar un armado, bajo el seudónimo del invisible. Estamos hablando de que ha habido ejecuciones que han alarmado a las poblaciones, principalmente en la región de Ayapal. ¿Cuál es la posición del CENIT ante este hecho? Bueno, en primer lugar, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condena enérgicamente cualquiera de los asesinatos que se cometan, independientemente de quién sean las víctimas y de cualquiera que sean las supuestas motivaciones que llevan a estos crímenes. Porque definitivamente aquí en Nicaragua no hay pena de muerte y no es posible que se vea con indiferencia la muerte de una persona, sea por el motivo que sea. En el caso de Andrés Serrato, él había hecho una denuncia pública en el diario La Prensa y había acusado de maltrato al ejército de Nicaragua. ¿Esta acusación era suficiente para que las autoridades, en este caso la Policía Nacional, las investigaran y dieran algún tipo de protección a Serrato? No, de ninguna manera. Y allí queda completamente claro que el ejército lo que hizo en ese momento es buscar cómo no solamente privar de la vida a una persona que tuvo el valor de hacer uso de su derecho a protestar, de su derecho a denunciar, de su derecho a reclamar, incluso como un mecanismo de autodefensa, sino que también es un mensaje intimidatorio muy muy claro para toda la población que les dijo con ese hecho, si te atreves a denunciar, si te atreves a hablar, siquiera lo que has visto, definitivamente ahí está el cuerpo de Serrato recordándotelo día a día. ¿Qué dicen los trabajadores del CENID en la zona, principalmente en Ayapal, que fue una de las regiones que vivió los momentos más cruentes de la guerra civil de los 80? Sí, bueno, fíjate que como organismo de derechos humanos y específicamente los compañeros que trabajan en las filiales, estamos viviendo hasta cierto punto una situación de frustración, de frustración porque el CENID ha sido una organización que se ha caracterizado por hacer su trabajo en el lugar donde ocurren los hechos, no desde un escritorio o tomando informaciones procedentes de fuentes que pueden ser ciertas o que pueden tener algún nivel de duda. Entonces, hasta cierto punto para nosotros es un poco frustrante no tener la posibilidad de movilizarnos con seguridad al lugar donde ocurren los hechos, estar buscando cómo a través de otras personas o a través de mecanismos de diferente naturaleza, buscar cómo acceder a la fuente primaria de la información. Y es verdaderamente doloroso y eso nos lleva a la conclusión y a la convicción que tenemos de que definitivamente hoy en Nicaragua los derechos humanos están en peor situación que hace 25 años cuando el CENID empezó a trabajar. Porque aquí te puedo mostrar brevemente los informes sobre los hechos de violencia, sobre las muertes que ocurrían inmediatamente después de la desmovilización del ejército, y de la desmovilización de la resistencia. Tenemos investigación de dos años, 91 y 92, 706 muertas. Y aquí se puede ver cómo nosotros podíamos investigar directamente con las autoridades, ir al lugar de los hechos y podíamos obtener esa información. Hoy es verdaderamente imposible, es verdaderamente difícil. No pueden ustedes, por ejemplo, hablar directamente con el ejército y preguntarles sobre estas acusaciones. Estamos hablando de violaciones de derechos humanos relacionadas a atenciones arbitrarias, asesinatos selectivos y desaparecidos. No, imposible. A nosotros prácticamente este gobierno es un gobierno que una de las características de su represión es la persecución y la represión, valga la redundancia, en contra de los defensores de derechos humanos. Y a nosotros, como ya lo hemos denunciado, nos tienen cerradas las puertas, no solamente de los sistemas penitenciarios, de los centros de detención de la Policía Nacional, sino de todas las instancias a las cuales tenemos que recurrir cualquier organismo de derechos humanos para que se les dé información. ¿Por qué tenemos que recurrir? Porque son las autoridades definitivamente de un país las que tienen la responsabilidad de responder y dar respuesta a las interrogantes que le plantea la gente a través de sus denuncias y a través de las situaciones que enfrentan. Ahora, familiares de las víctimas de estas ejecuciones han dicho a los medios de comunicación, principalmente al día de hoy a la prensa, de que tienen miedo, han abandonado sus casas, no han regresado a la zona donde vivían. ¿Qué tipo de seguridad se le debería dar de parte de las autoridades a estas personas? Pues precisamente nosotros, en el caso del señor Serrato, inmediatamente después que tuvimos información confirmada a través de diferentes fuentes, no solo la de las prensas, porque también llegó el Partido Liberal Independiente a denunciar los hechos, le mandamos una carta a la primer comisionada, a Mienta Granera, exigiéndole, como es su deber, una investigación sobre las circunstancias en que el asesinato se dio y también seguridad para las familias de Serrato. Hasta el momento, y nos vamos a quedar, como en otras ocasiones, esperando una respuesta. Creo que el silencio es la respuesta que tiene el gobierno en la actualidad. Y tampoco ha habido información de parte de la policía sobre los avances en las investigaciones para clarecer estos hechos. No, fíjate que la policía se ha vuelto, lamentablemente, pero tengo que decirlo, la principal cómplice de todos los atropellos que se cometen en este país por parte de cualquier autoridad, ya sea judicial, ya sea militar, como en este caso del ejército. Porque guardan un absoluto silencio, como por ejemplo, en el caso de Serrato no han dicho absolutamente nada. En el caso, por ejemplo, de Aguinaga, están mintiendo. Ellos dicen que hubo un combate con un grupo de delincuentes y entonces uno de los delincuentes, un desconocido, resultó muerto y que los demás huyeron. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que el ejército afirme que Aguinaga era un desconocido? Aguinaga se le involucró y se le investigó cuando en la muerte de un secretario político del Frente Sandinista en Coperna. Ellos lo conocían muy bien. Después lo conocían muy bien porque él se asiló pidiendo refugio en Honduras porque dijo que se sentía perseguido. Y en tercer lugar, en las líneas de YouTube aparece todavía el video donde él prácticamente se proclama un alzado en armas por motivaciones políticas porque ya no aguanta la represión impuesta por Daniel Ortega en este país. Entonces, no pueden llegar con el cadáver, como lo hicieron, al centro de salud, creo, de Río Blanco, a decir que ahí estaba un desconocido. Ellos mismos están prácticamente encubriendo las actuaciones que cometen. Porque definitivamente yo creo que hay una situación que es necesario que le pongamos atención a toda la ciudadanía nicaragüense. Ya como que nos hemos acostumbrado a que el ejército ande haciendo labores de policía. No le corresponde de ninguna manera al ejército andar investigando delincuencia. Eso le corresponde a la policía. Son otras las funciones del ejército. Y parece que con la forma como el ejército está actuando y cómo se comporta prácticamente cometiendo ejecución en sumaria, aquí no se ve que está recibiendo o que está acatando una orden que lógicamente llega del ejecutivo de investigar delincuencia, sino que de ejecutar. Porque aquí lo que está ocurriendo es una escalada de ejecución en sumaria. ¿Cuál es la posición que hay a nivel internacional? Usted recientemente estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y expresaron a los comisionados la situación del país, principalmente estos hechos de violencia, estas denuncias contra las autoridades. ¿Qué le dijeron? ¿Cuál es la posición que hay de parte de la comisión sobre la situación de Nicaragua? Bueno, fueron receptivos. Fueron receptivos, mostraron una gran preocupación. Nosotros fuimos categóricos. No llegamos a explicar conceptos ni situaciones generales, sino que presentamos los casos y las violaciones con nombres y apellidos. Y dijimos, todas estas violaciones tienen un nombre, tienen un apellido, son o fueron conocidos en sus barrios. Definitivamente creo yo que lo que contribuyó más a que se alarmaran o que se preocuparan los miembros de la comisión fue precisamente la ausencia del gobierno. El Estado de Nicaragua no se presentó y en derecho existe una norma que dice el que calla otorga. No tuvieron ya argumentos para llegar a decir lo que siempre habían hecho, que era hacer propaganda, a contradecir lo que se trataba de demostrar e incluso ahí respetar e insultar a los que estábamos concurriendo a la comisión. Sin embargo, yo pienso que es hora de que definitivamente las instancias internacionales coadyuvan y generan una opinión a nivel internacional de las características de un determinado gobierno. Que se olvide el gobierno de Daniel Ortega, que Nicaragua ya tiene en el mundo el mismo nivel de respeto y de credibilidad en materia de derechos humanos que tenía, por ejemplo, en los gobiernos que él, por ejemplo, el de doña Violeta que él llamaba neoliberales. Definitivamente ahora todo mundo sabe que este es un gobierno violador de derechos humanos que no cumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos en ninguna parte, ni siquiera en la Comisión Interamericana, ni mucho menos en las instancias de Naciones Unidas. Estamos celebrando el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Hay señalamiento de parte del gremio de periodistas de acoso, de asedio, de falta de acceso a la información pública. ¿Qué valoración hacen del CENIT al final de cuentas de este, que también es un derecho humano? Sí, definitivamente para nosotros aquí en Nicaragua la libertad de expresión y la libertad de prensa están completamente erosionadas, erosionadas de diferentes formas que se pueden enumerar las diferentes formas en que esto es violado. Yo creo que hoy día de la libertad de prensa, el presidente de la República lo celebró haciendo un anuncio adelantado y era de que de hoy en adelante sólo él puede hablar. Cuando emitieron un famoso comunicado prohibiendo que la gente aquí, que cualquier persona pudiera hablar de esa... En relación a la compra de... Inusual de los tanques. 80 millones de dólares. Sí, de los tanques. Entonces ahora sólo él puede hablar. Por suerte que nadie le ha hecho caso, porque salió el comunicado e inmediatamente todo el mundo estaba... Los que generan opinión, los que emiten opinión, acertadas o no, estaban hablando de lo mismo. Y otro tema que me gustaría que le hagamos es la noticia del día, que líderes del gobierno Rama Creol también firmaron un acuerdo con HKND, en este caso con la Autoridad del Gran Canal de Nicaragua, para ceder parte de su territorio, que son pueblos indígenas, que además han denunciado también acoso y violaciones a los derechos humanos. Sí, bueno, esto también yo no sé cómo llamarle, le puedo llamar fraude. Le puedo llamar fraude a la... para... que está cometiendo el gobierno en contra de la opinión pública nacional e internacional. Vean, aquí tengo en mi poder un comunicado que desde hace dos meses iba a emitir el gobierno Rama Creol, rechazando precisamente ese esfuerzo que desde algún tiempo venía impulsando el gobierno por hacer firmar con subterfugio y de forma amañada este convenio, este convenio para lograr dividir en primer lugar a la dirigencia de las comunidades, de las nueve comunidades Rama Creol, y en segundo lugar buscar como hacerle firmar un convenio de arriendo indefinido, con lo cual ellos a posteriori pretenden legitimar o pretenden hacerle creer a la opinión pública y lo afirman en el comunicado que sacaron hoy de que se concluyó el proceso de consulta impulsada durante dos años y medio. Eso es una mentira. No ha habido ninguna consulta. Nosotros con la Federación Internacional de Derechos Humanos acabamos de concluir una investigación que pronto se va a publicar acerca de la situación del canal, de los derechos humanos en la ruta del canal. Y uno de los aspectos era precisamente la falta de información o la falta de consulta libre e informada que es obligatoria. Y toda la gente fue unánime y categórica en decir que no se le había hecho ninguna consulta. Entonces, este es un nuevo invento, un nuevo engaño a la población, pero que nosotros sabemos que esta gente está empoderada, que esta gente conoce cuáles son sus derechos y va a saber cómo defenderlos. Vamos a seguirle o darle seguimiento a este tema y también al informe cuando ustedes lo publiquen. Muchas gracias, doña Olma, por estar hoy con nosotros.